Ah, qué vaina, ¿no? Está dificilísimo creerle a alguien. Yo no sé, tú, ¿qué te suena, Roberto? ¿Qué te parece todo esto? Oye, yo confieso mi perplejidad, ¿no? O sea, por un lado, a ver, número uno, habría que ser extremadamente pendejo para lanzarse a la presidencia de la República, incumpliendo un requisito fundamental, que es... El más obvio, el más obvio. En ese video habla, en una cancha de fútbol, habla el candidato de Construye, Henry Cucalón, y hace un llamado a Daniel Novoa para que juegue limpio y no haga trampa. Es bastante directo, ¿no? O sea, le dicen que está haciendo trampa y que deje de hacerla, eso dice. Pero no se refiere a ninguna trampa concreta, no sabemos de qué trampa está hablando. Esta polarización entre estos dos candidatos, ¿no es cierto? Novoa, Luisa, es finalmente el equilibrio perfecto entre el pretendido anticorreísmo de Novoa y el correísmo, ¿no? Es que además es un equilibrio tramposo. Tramposo, te digo, porque el anticorreísmo de Novoa es bastante fake. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Oye, Roberto, ahora resulta que la candidatura presidencial de Jan Topic está bajo sospecha. Veo que la han impugnado Sociedad Patriótica, la Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez y Pachacuti, que le acusan de ser contratista del Estado. Y que por eso, en este tema de los radares, ¿no? Y que por eso no puede ser candidato. Además, hay un operativo mediático impresionante en redes, sobre todo, con trolls, tras la cual es bastante evidente que está la mano del gobierno, y cuyo fin es clarísimo, es desprestigiar a Topic para apuntalar la versión esta de que Topic es contratista del Estado. Me parece que aquí hay una cosa muy fuerte, muy grande en contra de Topic. Sí, y como contratista del Estado no podría ser candidato a la presidencia. Pero bueno, salió Topic a mostrar un documento del CERCOP, como se llama Secretaría de Compras Públicas, ¿no? Sí. Que certifica que él no es contratista del Estado. Y cuando hablamos del Estado, incluimos también los organismos seccionales, ¿no? Los gobiernos locales no es contratista de ningún municipio, de ningún gobierno provincial. Eso dice el certificado que le ha conferido el CERCOP y que él mostró en un video en el que aparece con su candidata a la vicepresidencia. Sí, pero en cambio sale la alcaldesa de Manta, porque así salió allí en redes. Doña Marciana. Marciana Valdivieso. Viene de Marte, seguramente. Y sale en un video a decir que Topic miente. Sí, pero así lo dice, Topic está mintiendo. Y lo cual quiere decir que el CERCOP está mintiendo. Ella dice, Doña Marciana dice que Topic es dueño de la concesionaria de los radares que controlan la velocidad en la ciudad. Incluso dice que Topic estuvo en alguna reunión en agosto firmando una venda para ese contrato, etc. Estuvo como toda cotundete la doña Marciana. Absolutamente segura de lo que decía, ¿no? Sí. Y sin embargo, el consorcio Tránsito Seguro de Manta, que es la que maneja los radares, ha desmentido la alcaldesa. Ha dicho que Topic no es parte del consorcio, que hay unos nuevos dueños. Y de hecho, hay una querella judicial contra esos dueños en los que no, querella en la que no está involucrado Topic. Y parece que, lo que yo supe, Martín, lo que yo supe es que él se había salido de su participación. Que sí, que efectivamente alguna vez, originalmente el contrato con el municipio de Manta, por el tema de los radares, fue con él. Pero que él salió de ese negocio en cuanto quiso ser candidato a la presidencia el año pasado, en las elecciones anteriores. Ah, qué vaina, ¿no? Está dificilísimo creerle a alguien. Yo no sé, tú, ¿qué te suena, Roberto? ¿Qué te parece todo esto? Oye, yo confieso mi perplejidad, ¿no? O sea, por un lado, a ver, número uno, habría que ser extremadamente pendejo para lanzarse a la presidencia de la República, incumpliendo un requisito fundamental, que es... El más obvio, el más obvio. O sea, sabiendo que a la primera de bastos te van a sacar algún contrato, te van a sacar esa información. Esa información es pública. La identidad de los contratistas del Estado es pública. Entonces, hay que ser pendejo para lanzarse a la presidencia de la República siendo contratista del Estado y pensar que no te lo van a sacar antes de las elecciones y que te van a impugnar tu candidatura y que te van a dejar a medio camino. Y Tópic no parece tan pendejo como para eso. No, no es en absoluto. Me parece que no es. Sería tan fácil demostrarle lo contrario como cuando Guillermo Lazo se lanzó de candidato, pero antes se deshizo de todas sus cuentas en paraísos fiscales, porque eso era también un requisito. Para ser candidato no puedes tener cuentas en paraísos fiscales. Bueno, quiso ser candidato, se deshizo de ellas. Como decía, de lo que supe yo, Tópic sí fue contratista, específicamente en el municipio de Manta, no sé si de algún otro, pero vendió esas acciones. Eso número uno. Número dos, los que están impugnando a Tópic, o sea, Sociedad Patriótica, lo apoyaron la vez anterior, cuando fue candidato el año pasado. Se supone que el año pasado también era contratista del Estado y ahí no dijeron nada. O sea, también me resulta... Es muy extraño eso, es demasiado extraño. Sin embargo, Martín, número tres. Entonces, ¿cómo se puede creerle a Tópic? O sea, después de que él y su papá hicieron negocios privilegiados con Jorge Glass en el tema de la fibra óptica, recibieron 13 millones de plata sucia en la cuenta de Young, me parece que era en Mary Lynch. Luego dijeron que era un error, como si hubiera errores de esa dimensión. También tuvieron una relación muy oscura con Ricardo Rivera, el tío de Jorge Glass, no solo tío, sino operador de negocio. de Jorge Glass. Tipo espantoso, ¿no? ¿Te acuerdas del video con las chicas? Sí, no. Ah, no. Horrendo. No. O sea, yo tiendo a no creerle a Jan Tópic ni el traje ignífugo de Nomex que se pone para venir a apagar incendios en Guápulo. O sea, yo ni eso le creo. Sí, sí. La pregunta, Martín, es quién se beneficia sacando a Tópic de la jugada, ¿no? Porque, de hecho, puede ser que no sea contratista del Estado ahora porque se deshizo de las acciones de las empresas que sí lo son y que antes eran suyas o en parte suyas. Pero, de hecho, si por algo quiere ser Tópic presidente de la República es para tener el control de los contratos del Estado, ¿no es cierto? O sea, ese ha sido el negocio que ha tenido con su padre y de eso han vivido siempre los Tópic de este tipo de contratos que si no es la fibra óptica, son los radares, si no son los radares, yo no sé qué sea. Las cámaras. Sí, las cámaras, esta tecnología de vigilancia en la que él se saca pechito de saber mucho. No sabe mucho porque ha manejado contratos con el Estado. Yo creo que ahora no los debe manejar, no creo que sea tan pendejo de seguir manejándolos mientras es candidato, pero sí que le interesa el tema de los contratos del Estado y cuando una persona que ha vivido de este tipo de contratos se lanza a la presidencia de la República con una fortuna como la que ellos tienen, no me inspira confianza, Martín. Sí. Como tú dices, la pregunta es ¿quién sale beneficiado sacando a Tópic del medio? Y la verdad, la verdad es que si uno analiza, pueden ser muchos, ¿no? Uno, uno sin duda es del gobierno de Daniel Novoa, porque el momento en que Tópic irrumpió en la escena electoral, se fracturó esta polarización, noboísmo, correísmo, que nos presentaban las encuestas, ¿no es cierto?, o solo dos opcionados, que es un escenario perfecto para ambos, es perfecto para Novoa y es perfecto para Correa. Ah, y te explico, y te explico por qué. Por un lado, el anticorreísmo que vota por Novoa, porque Novoa se ha puesto el traje de anticorreísta, ¿no?, le queda ajustado y todo, y todavía ni se acaba de poner, porque te queda todavía recién se está poniendo ese traje. Ese anticorreísmo que vota por Novoa, como decía, lo hace porque cree que no hay nadie más por quién votar, ¿no?, porque ve esta cosa en las encuestas y dice, la única forma de evitar que regrese Correa es votando por Novoa, ¿no? Ese electorado... Porque se supone que Novoa es el único que tiene posibilidades, o sea, sin... Exacto. Novoa, no es cierto. Sí, entonces el rato que irrumpe el topic... Empieza a subir. Sí, exacto. Empieza a echarle el ojo y con tanto cabreo que hay ahora en el país por los apagones, por la inseguridad y por un montón de cosas, dice, bueno, capaz y con este man nos va mejor, no ha sido muy... Si bien hizo negocios con Glass, pero últimamente no ha sido muy muy correísta, además los correístas lo han atacado y entonces capaz ese voto anticorreísta de Novoa podría ir decantando a favor de topic. Y del otro lado, yo creo que al correísmo tampoco le conviene que esté topic en la pelea, porque el correísmo también para llegar a segunda vuelta necesita el voto blando también. Esos tienen un voto duro muy grande, pero para ganar en la segunda necesitan también del voto blando, no del correísta fanático, sino del otro que está haciendo. Y ese electorado también puede ver en topic una opción, una opción mejor que la de Luisa González, un tipo más moderno, más eficiente, ejecutivo, porque, puchicas, doña Luisa González sigue con la cantaleta de todo el tiempo, que es canzona. Sí, a mí me ha llamado la atención el video que puso ayer Construye, Martín. Sí, sí, a mí también. El mensaje de Twitter más que el video. El video, es un mensaje de Twitter que trae un video, en ese video habla, en una cancha de fútbol, habla el candidato de Construye, Henry Cucalón, y hace un llamado a Daniel Novoa para que juegue limpio y no haga trampa. Es bastante directo, ¿no? O sea, le dice que está haciendo trampa y que deje de hacerla, eso dice. Pero no se refiere a ninguna trampa concreta, no sabemos de qué trampa está hablando. Hasta que leemos el tuit que acompaña a ese video. El tuit de Construye, esto no lo firma Cucalón, lo firma Construye, el tuit de Construye claramente habla del caso Topic, o sea, la trampa a la que se refiere Henry Cucalón Construye, la que buye al caso Topic. Tenemos grandes diferencias con Jan Topic, dice, estoy leyendo el texto del tuit. Tenemos grandes diferencias con Jan Topic, sin embargo, rechazamos las formas de cancelación y persecución que usa el gobierno de Novoa. Novoa intentó que Construye saliera de la papeleta, hoy busca deshacerse de Topic, eso está diciendo. No le tengas miedo a una elección limpia, no se trata de ganar sin reglas, haciendo campaña anticipada, sin pedir licencia. Se trata de jugar limpio y ganar bien. Te pareces tanto a Correa que hasta usas y compras a gente para que haga su trabajo sucio. Es bastante directo, ¿no es cierto? No, pues es un jab directo a la cabeza. Aquí hay algo que Construye sabe y que nosotros no sabemos, pero podemos imaginar de qué se trata, ¿no? O sea, es claro que lo que está diciendo Construye es que el gobierno quiere sacar del camino a Young Topic y que está usando lo que las impugnaciones que vos decías al principio y que han sido promocionadas, impugnaciones puestas por Pachacútic y Sociedad Patriótica, pero que han sido promocionadas por los trolls del gobierno, ¿no? Por Pachacútic y Sociedad Patriótica en las redes sociales. También el candidato de Creo, Francesco Tabaki, publicó un mensaje alusivo a esto último, menos directo, pero está claro que se trata también de estos intentos por bajarse la candidatura de Topic y Tabaki está abogando para que lo dejen participar, que dejen participar a todo el mundo, ¿no? O sea, todos quieren, de alguna manera, los candidatos más pequeños, los menos opcionados, ven en la participación de Topic algo importante que de alguna manera los beneficia también a ellos. Sí, Tabaki no es tan contundente, pero el mensaje es inequívoco, le está diciendo al gobierno que lo dejen participar a Topic. Bueno, y Topic también, él hoy día lo escuché en una entrevista esta mañana decir que no existe duda alguna de que él sabe perfectamente que esto es movido por el gobierno, incluso dijo que solo en trolls el gobierno gasta 30 mil dólares diarios para atacarlo, es una cifra inverosible, yo no sé, o sea, pero no sé. Es que, Roberto, esta polarización entre estos dos candidatos, ¿no es cierto? Novoa, Luisa, es finalmente el equilibrio perfecto entre el pretendido anticorreísmo de Novoa y el correísmo, ¿no? Es que además es un equilibrio tramposo, tramposo te digo porque el anticorreísmo de Novoa es bastante fake, ¿no? Y a nadie le beneficia más de esta polarización entre estos dos entre estos dos actores que que al que al gobierno El anticorreísmo de Novoa beneficia a Correa Sí, exactamente beneficia a Novoa porque se apoya en él prácticamente para todo, ¿no? Claro, y según las encuestas, porque las encuestas lo registraron, a medida de que Tópic va creciendo otras candidaturas también crecían a expensas de Novoa, o sea, Tópic crecía y Novoa bajaba, pero no solo Tópic sino otras candidaturas como la de la de Henry Cucalón. Esto esto quiere decir que el electorado está convencido de que solo hay dos opciones una vez que irrumpe Tópic empieza a mirar a los otros candidatos, ¿no? empieza a preguntarse y bueno, ¿y qué tal Cucalón o qué tal Tabaqui? Yo creo que hay un voto acá en la sierra que perfectamente podría irse por Cucalón, por el tipo de candidatura de Cucalón, ¿no? Puesto de otra forma, Roberto, puesto de otra forma, a Novoa se le pueden hacer agua a los helados y Tópic entra porque con Tópic entran toditos los otros, ¿no? Tabaqui, Cucalón, Tillería, algunos que van a empezar a aparecer porque la gente va a poner los faros, los focos sobre estos y le podría probablemente Cronfle, ¿no? Cronfle también y le pueden dejar sin votos a Novoa para entrar a la segunda vuelta, ¿no? Ojo, claro, porque no es un dogma, aquí nos quieren hacer ver como un dogma que si no entra a Novoa a la segunda ya es solo que queda Luisa y yo no sé si eso sea tan así. Ahora, esto mismo puede estar ocurriendo con el correísmo. El correísmo tiene un voto blando, como ya dije, que podría irse con Tópic porque 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 lo ven como una antípoda de 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 Correa, ¿no? No lo ven, perdón, no lo ven como una antípoda de Correa, pero sí a alguien más moderno, más ejecutivo que Luisa González, él nunca ha sido anticorreísta, nunca ha atacado mucho a Correa, pero claro, para muchos puede ser mejor que que Doña Luisa. Sí, oye, esta polarización de la que está sacando provecho de la que se está jactando, ¿no? El gobierno de Novoa y de la que se está sacando provecho, yo creo que hay mucho que decir a propósito de ella. Al regreso de la pausa quisiera hacer una reflexión, yo me quedo con esta idea que tú dijiste de que hay un equilibrio en esa polarización novoísmo anticorreísta versus correísmo, novoísmo presuntamente, supuestamente anticorreísmo, anticorreísta versus el correísmo, pero vámonos a la pausa y al regresar hablamos de eso. Es hora de abrir los ojos con Expreso, plan digital anual, 20 dólares durante el primer año. Suscríbete en suscripción punto expreso punto ese. Bueno, lo primero sobre esta oposición novoísmo correísmo, ahora que el gobierno de Novoa se ha hecho abanderado del anticorreísmo, del sentimiento anticorreísta de la nación, lo primero que se puede decir es que funciona especialmente bien para los dos partidos, el de Novoa y el de Correa, en la Asamblea Nacional, porque si Tópic sale de esta carrera, está claro que la Asamblea se va a dividir en dos grandes bloques, correísmo y novoísmo. Esa va a ser la Asamblea si es que Tópic no participa, porque ya sabemos las elecciones de asambleístas son en la primera vuelta y son los candidatos a la presidencia quienes arrastran votos para los asambleístas. Cuando no hay un candidato a la presidencia que acompaña a una lista de candidatos a la Asamblea, esa lista tiene mucho menos posibilidades de ganar. El supuesto anticorreísmo de Novoa, creo que esto es necesario insistir en esto, es necesario insistir en esto Martín, el supuesto anticorreísmo de Novoa que es de nueva data, es una falsa, o sea, no nos olvidemos que llegó a la presidencia con el eslogan de no ser anti nada, yo soy pro, no soy anti, y lo primero que hizo es pactar con el correísmo, y no solo que lo primero que hizo es pactar con el correísmo, sino que no es verdad que ha dejado ese pacto atrás, el gobierno de Daniel Novoa ha pactado no una, no dos, no tres veces, ha pactado 18 veces con el correísmo en espacios y coyunturas diferentes en el CPCSS, en la judicatura, en la asamblea, en todos lados, yo no sé si este señor Mauricio Martínez que estaba en la terna, porque el gobierno lo puso en la terna para presidir la agencia de regulación y control de hidrocarburos, que es la agencia que debe investigar los temas de tráfico de combustibles en los que por ejemplo se encuentra entre otras, entre bastantes, Aquiles, se encuentra involucrado el alcalde correísta de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y ahora resulta que el gobierno pone a este señor Mauricio Martínez en la terna, no sé si ayer tenían que elegir eso, no estuve al tanto, no sé si lo eligieron, pero eso suena a un acuerdo con el correísmo, porque este señor Mauricio Martínez que fue gerente del Banco Central en la época de Correa, que fue ministro del Estado de Correa, que ocupó varios altos cargos, altos, no cargos cualesquiera, altos cargos durante el correísmo, le está dando la potestad de continuar o no con la investigación contra el correísta Aquiles Álvarez, o sea, eso suena sospechoso, bueno, sospechoso es todo lo que hace el gobierno con el correísmo en, ya lo dije, en el CPCSS, en la Judicatura, en la Asamblea, donde ha tenido pactos puntuales y específicos para cosas, digamos, pactos puntuales para coyunturas específicas y no ha dejado de tenerlos hasta el día de ayer, entonces el anticorreísmo de Novoa es en realidad un pacto de convivencia y equilibrio político con el correísmo, no existe un anticorreísmo oficial, en el gobierno, no existe un anticorreísmo oficialista, es un pacto de convivencia y equilibrio de poderes y a ninguno de los dos partidos le conviene que esa polarización supuesta entre el correísmo y el supuesto anticorreísmo que encarga falsamente el presidente de la república se disuelva porque el rato en que se disuelve los actores políticos se multiplican y con topic entran otros y topic es el factor que pone en riesgo ese equilibrio por eso es tan importante bajárselo y la verdad es que a mí no me quedan dudas de que si uno se pone a ver quién es el beneficiado de que salga topic a mí no me quedan dudas de que detrás de toda esta movida se encuentre si el gobierno y si también el correísmo que son que son las dos grandes fuerzas políticas que más se van a beneficiar de una eventual salida de topic de la carrera electoral es que puede ser una pelea pactada bueno pero el hecho es que está puesta una impugnación dos impugnaciones que deben resolverse hasta el 3 de noviembre cuando las candidaturas ya deben estar en firme como para imprimir las papeletas y resuelva lo que resuelva el consejo nacional electoral y aquí es donde viene lo interesante Roberto va a haber una impugnación ya le digan se va usted a la casa o se queda usted alguien va a impugnar eso es firmado pero la impugnación la deberá resolver el tribunal contencioso electoral el TCE un organismo que ya está absoluta y completamente tomado por Novoa que está en sus manos y que le y que lo controla totalmente bueno yo hace un rato decía que a juzgar por el Twitter de Construye Construye sabe algo que nosotros no y hablando con fuentes de Construye ellas están estas fuentes de Construye están absolutamente seguras dan por hecho que Topic ya marchó o sea que Topic no va a ser candidato a la presidencia por qué porque su permanencia en la carrera electoral depende del consejo del tribunal de los contencioso electoral que este rato sirve a intereses del gobierno o sea que si Novoa quiere sacar del camino a Topic y el contencioso electoral está en sus manos ya no hay mucho más que decir Roberto ya ya Topic está tostado Sí queda esta inquietud de que quienes ponen las impugnaciones no son el gobierno y el correísmo quienes ponen las impugnaciones son Sociedad Patriótica y Pachacútic pero a mí me parece claro Martín que tanto Sociedad Patriótica como Pachacútic son la fachada de esta movida cuando ves que hasta la alcaldesa de Manta se mete en el asunto y sale a certificar que sí que Topic sí es contratista y que estuvo aquí en agosto de este mismo año el pasado mes de agosto estuvo aquí firmando una venda para el contrato de los radares con el municipio de Manta yo no he firmado nada dice Topic lo dijo ayer en una entrevista que dio a varios medios en la en la plaza en el parque de la independencia en la plaza grande de Quito él dice que no que no ha firmado nada la alcaldesa entra entra en la disputa con tanta seguridad y con tanta decisión y uno se pregunta ¿quién mueve a la a la alcaldesa? ¿sociedad patriótica mueve a la alcaldesa de Manta? no Pachacuti peor o sea ¿quién tiene la capacidad de mover a la alcaldesa para que se juegue de esa manera? o sea porque parece que lo que lo que dice la alcaldesa no es del todo verdad o sea ahí está el certificado del CERCOP lo que está diciendo la alcaldesa es que el CERCOP miente es muy difícil imaginarse algo así ¿no es cierto? y sin embargo sale la alcaldesa con tanta seguridad y certeza a decir sí el señor Topic sí tiene contratos con el municipio de Manta y por tanto no puede ser candidato ese es el ese es el mensaje ¿no es cierto? cuando ves eso cuando ves además toda la todo el nivel de movilización de trolls en las redes sociales no conocemos ni en Pachacútic ni en ni en ni en sociedad patriótica sociedad patriótica una capacidad de movilización tan grande como la que se ha estado dando en estos días las redes sociales están llenas de ataques y descalificaciones al candidato Topic por el hecho de ser supuestamente contratista del estado y básicamente este rato se ha impuesto la narrativa ¿no? la narrativa de que de que de que de que Topic ya marchó o sea de que Topic no puede ser candidato y que sería una una violación legal monstruosa que Topic pueda participar en las elecciones o sea todo esto a mí me dice que quienes están atrás no son sociedad patriótica y Pachacútic sino el gobierno y el correísmo para mí está bastante claro sí definitivamente esta es una elección con cancha inclinada y esto y esto sucede desde el golpe que hubo en el tribunal contencioso electoral cuando Novoa tomó control de ese organismo Es hora de abrir los ojos con Expreso Plan Digital Anual 20 dólares durante el primer año Suscríbete en suscripción punto expreso punto ese